¿Cómo vamos con los precios de combustibles? Con esta información, ahí están los precios de combustibles y sobre todo lo que puede ver aquí es cómo se mantiene el subsidio en la gasolina regular, el 75.6% en la premium, 57.7% y todavía el diésel mantiene un subsidio del 100% a la hora de comprarlo y estos son los precios los que puede ver. A nivel promedio, esto no quiere decir que no haya por encima y por abajo, ahí luego Ricardo Sheffield nos dice quiénes son los aliados y quiénes son los que van un poco en contra de la población y más bien por su beneficio particular. ¿Quiénes son los gandallas, verdad? ¿Quiénes son los gandallas, los pasados de rosca? Sí, se dejan ir con todo. En cuanto al precio promedio del gas, el precio del cilindro, ahí lo tienen, es de 22.94 por kilo en lo que hace al gas LP estacionario y también cilindro. Bueno, ahí da diferencia. En el estacionario, 12.38 por litro. Así está la cosa respecto al gas. También se habló de la canasta básica. Ahí tenemos un gráfico. Sí, ahí tenemos esta situación en donde están los precios, los precios del índice de precios del consumidor, ¿no? Esta línea azul nos explicaba esta mañana y cómo por debajo de ese índice están el máximo y el mínimo de la canasta de estos 24 productos para los cuales está trabajando junto con las grandes empresas distribuidoras y productoras de estos productos. Contener la inflación. Y hay otra gran noticia en esta mañanera. ¿Cómo va el tianguis del bienestar? Rosicela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Pública Federal, informó cómo ya diversos municipios de los estados más pobres del país, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, están recibiendo esta ayuda. Estamos hablando de mercancía que iba a ser destruida y que ahora se pone a disposición de la población. Y además vimos, nos presentaron un video de cómo la gente va muy contenta, adultos mayores y cómo se llega a estas comunidades y se transforma la vida de muchas personas. Vamos a escuchar algo de esto. Decir que estamos en Oaxaca, en la zona de la costa donde fueron afectados municipios por el huracán Agata. Y en estos cuatro municipios se han atendido a partir de la semana pasada, nos faltan 13, la página siguiente por favor, que son estos municipios y aquí viene la calendarización. A la fecha, el Tianguis del bienestar que inició el 11 de agosto de 2021 ha atendido a más de 218 mil familias de los 92 municipios con mayor índice de pobreza de Guerrero, Veracruz, Chiapas y Oaxaca, las cuales han recibido 6 millones 215 mil 202 bienes nuevos. Y en las próximas semanas continuarán la entidad oaxaqueña porque, por el bien de todos, primero los pobres.